Acá tenemos nuestro invitado, como ustedes ya lo vieron, es Heriberto Moreira, él pues es experto en seguridad y es de la CONACE que siempre está acompañándonos cuando suceden todos estos movimientos telúricos y bueno, tu presencia es súper importante. En esta ocasión no vamos a hablar de eso efectivamente, sino que estamos en una época de Navidad, de celebración y hay tantas conexiones en nuestra casa, Heriberto, en el árbol de Navidad, que las luces del patio, que las luces que adornan todo y efectivamente podríamos sufrir quizás algún cortocircuito. Así que bueno, tú nos vienes a orientar y a guiar y a decirnos qué no tenemos que hacer para que eso no ocurra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un privilegio estar acá presente. Más puntual. Por favor, bienvenido con su polla. Hasta un punteo. Para ser súper técnico y preciso. ¿Qué es lo que, cómo vas a empezar? ¿Con lo que no hay que hacer? Primero necesito comunicarle a las personas cuál es el riesgo al que están expuestos. Para empezar, estamos hablando de la mezcla de un riesgo eléctrico que básicamente redunda en fenómenos técnicos. Correcto. Los cables, los conductores, como lo decimos técnicamente, se recalientan por distintas razones. La principal razón de ellos es que se recargan los sistemas eléctricos. Entonces yo he hecho un punteo súper, súper claro. Ok. Y que tiene recomendaciones básicas. Primero, si vamos a utilizar las luces del año pasado, hay que revisarlas. Correcto. Hay veces que están malas, hay que revisar cada una de las instalaciones que esté como corresponde. Ojo, aquí hay un factor en común que tiene que ver con el riesgo directamente, que tiene que ver con la calidad de lo que estamos comprando. Es verdad. A veces por ahorrarnos un poco, liberto, decimos, ay, pero están más baratas y para una sola vez que se las ocupa en el año. Pero eso nos puede traer complicaciones graves. Totalmente. ¿Por qué? Mira, el tamaño del conductor, lo ancho que es el conductor, nos indica mucho de su calidad, de las veces que se puede volver a utilizar. Cuando hablas de conductor, ¿a qué te refieres? Y me refiero al cable, al cable, al cable, al cable, al, 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 justamente, un cable muy finito realmente nos indica que es una mala calidad. No tiene mucha protección, no tiene mucha protección. Es que un cable fino aguanta poca carga y en realidad, a eso quiero explicar, no quiero ser tan técnico ni mucho menos, pero quiero indicar que no recarguen las líneas, no puedo tener un alargador lleno de conectores. Ahora, mira, en el árbol de Navidad hay muchas conexiones y las luces ya vienen con conectores uno encima de otro y tú vas llenando, llenando como un gusanito, ¿no? Eso es funés. Por favor, no me digas eso porque yo así tengo en mi casa. Ahorita mi árbol está conectado así. No, no, no. Voy a llamar para que desconecten. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando de estas conexiones como un gusanito, porque son muy antiguas. Sí. Ahora tengo que tener mucho cuidado, tengo que leer cuál es la resistencia de mi alargador y según eso, hacer la conexión. Hay alargadores muy poderosos. ¿A alargadores te refieres a esas regletas? Me refiero a la extensión. Ah, la extensión. A la extensión, a la regleta. Insisto, todo pasa por el tamaño del conductor y la capacidad que tiene este conductor de aguantar más conexiones. Ok, en primer punto, un poco para resumir lo que dices, es que el cable de las luces tiene que ser grueso, que eso refleja una mayor calidad. Sinceramente, yo no recomendaría ponerle un gusanito. Yo recomendaría uno por enchufe. O comprar de los foquitos para poner en el árbol uno solo grande. Mira, se está recomendando harto la iluminación LED. LED porque es más segura, porque no causa el calor que emiten estos foquitos. Y estos aparatos que sirven para regular los altos voltajes, los reguladores, ¿eso no sirve? Es primordial que tu casa tenga una buena conexión y buenas protecciones eléctricas. Aquí hay que ser puntual. En Navidad, nosotros agarramos un lugar de casa y elevamos el riesgo. ¿Lo elevamos cómo? Para empezar, montamos un árbol de Navidad. Y es un solo, ahí se conecta. Justamente. Nosotros tenemos una recomendación este año que está poderosa. Queremos, aparte de recomendarle que usted haga el arbolito, que compre este aparatito. Es un detector de humo. O una alarma de humo en realidad. Que lo tienen las oficinas, las empresas, los bancos, pero las casas no tenemos detector de humo. Justamente. Las casas, las oficinas, hay una red que va a un panel central. Este es un aparato que se llama alarma de humo, que lo puedo comprar en cualquier supermercado. Es muy barato, ronda alrededor de los 15 dólares aproximadamente. ¿Eso te anuncia que si hay un adicenio? Y usted puede ponerlo sobre la instalación que ha hecho de Navidad y ya tiene una protección en caso de que tenga cualquier problema con el arbolito. Ah, eso es un buen consejo. Los bomberos preferimos que usted tenga un detector a que tenga un extintor, por ejemplo. Ah, mira, es que esto previene y te hace actuar inmediatamente. Justamente. Ahora, bueno, supongamos que ya llegó el día de la Navidad, la celebración, por ahí ya todo el mundo se va a dormir y deja el arbolito prendido. Eso yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras Navidades. Eso es un peligro latente. ¿Por qué? Cuando nos vamos a dormir, cuando salimos de casa, el árbol tiene que apagarse. Hay reguladores automáticos, pero se recomienda que usted mismo haga la desconexión. Un tema importante que tenemos los bomberos este año es que hemos estado insistiendo harto en que duerma con la puerta cerrada. La puerta cerrada aguanta hasta 15 minutos. O sea, es súper importante que usted considere. Ah, que problema con la puerta cerrada de la habitación. Ah, sí, es. Nosotros hacemos investigación científico-técnica de incendio y es muy impresionante. Te puede ayudar. Ver cómo te protege una puerta cerrada. Bueno, esto es independiente del tema, pero también había que indicarlo. Claro, como un método preventivo, si es que ocurriera esta desgracia, pero ojalá que no ocurra nunca. Pero tú dices algo clave. Cuando no estemos gozando de nuestro arbolito, cuando vayamos a dormir o cuando salgamos, por favor, la desconexión es muy relevante. Ahora, bueno, también una de las tradiciones de nuestra ciudad, de nuestro país, es tener el famoso pesebre. Aunque ya no se debe usar el musgo porque está en peligro de extinción, muchas familias aún lo usan. O igual usan alfombras u otros materiales que también son inflamables. En ese caso, las luces deberían ir encima del pesebre, del musgo, de la alfombrita. De nuevo, hay que tener mucho cuidado. Siempre y cuando son de buena calidad, sí se puede. Se puede, sí son de buena calidad. Es que, ojo, hay tradiciones como por ejemplo los explosivos, que son funestas. Nosotros en Ecuador comprendimos, por ejemplo, que tirarnos agua para el carnaval es un poco invasivo y lo prohibimos. Es salvaje. Exactamente. Dios mío, yo me acuerdo de ser oterriz. Sin embargo, aún no comprendemos que, o sea, aún estamos entregando explosivos a nuestros niños para que jueguen. Tenemos que avanzar en esos temas. Y puntualmente, en este tema, es súper relevante entender de que, por ejemplo, los pesebres. Tiene que haber una evaluación. Por ejemplo, esto es un material muy, muy, muy flamable. Si esto lo estoy mezclando con una conexión de mala calidad, estamos hablando de una mala... Además, yo creo, bueno, es algo muy personal. Sí, es una tradición, pero hay que pensar también, hay que ser conscientes. Es nuestra salud, nuestra vida. Así que puede también quedar bonito y de pronto no pongamos luces, pero se va a ver lindo igual. Hay unas formas de hacer que las cosas se le hagan bonito. De nuevo, la iluminación LED sale como una alternativa interesante con poco riesgo. Una cosa que quería mencionar. La disposición de las paredes en Ecuador, sobre todo en algunas casas un poco más humildes, no llegan arriba por ventilación. Esto hace que los espacios sean uno solo y eso es muy peligroso para el tema de incendios. Yo solamente quería mostrarlo que en esas casas, sobre todo, es muy importante tener una... ¿Cuánto costará ese aparatito? Este aparato lo cuesta más de 15 dólares. Ah, mira, bueno, vale la pena. Justamente, hablando de presupuesto, pues, la iluminación LED tiene un menor costo que la iluminación... Tengo entendido que cuesta un poquito más, pero estamos hablando... Pero los beneficios sí son buenos. Cuesta más los poquitos LED, pero en la cuenta de la luz... No, gasta mucho menos. Consumes menos. Claro, consumes menos. Menos energía. Cuesta más, pero ahorra. Invertir un poquito más, pero igual te estás ahorrando y, aparte, estás evitando cualquier problema. Y además, cuidan el ecosistema también, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Iluminación LED. Ahí estaríamos ahorrando un poquito, o sea, invirtiendo un poquito más, pero invirtiendo también en seguridad. Excelente. Heriberto, si alguien quiere asesoría o tienen alguna página donde haya información al respecto, ¿dónde pueden...? Nos pueden buscar en conace.cl, a través de nuestros medios, también en Facebook. Nosotros asesoramos de manera gratuita. Tenemos líneas de asesoramiento gratuitos para la gente y también para bomberos, como siempre. Venimos llegando de actividades también en México como... Ah, también, como Papá Changó. Exactamente. Pero por otro tema. A la Sinaloa, fuimos a Sinaloa, a la Fiscalía, instruimos a más de 250 bomberos gratuitamente en Ciudad de México. Ah, qué bueno, qué bueno. También con la autorización de mi cuerpo de bomberos, que es el Cuerpo de Bomberos Zamora, cual le envía un abrazo y un saludo. Y también a los bomberos de todos. Un abrazo a todos los bomberos que realmente tienen una labor tan maravillosa, ¿no? Y les agradecemos también porque siempre están ahí pendientes, apagando incendios y salvando vidas. Gracias, Heriberto. Ya saben, lo estamos hablando con tiempo para que no ocurran desgracias. Siempre prevenir es mejor que lamentar. Ya tiene la información.